Esta mañana nos traes una sugerencia muy padre, platícanos. Pues ahorita vi unos arreglos florales que podemos hacer que de repente no tenemos el tiempo o no quieres salir a comprarlos y si tienes un jardín. O no tienes que gastar. O no tienes que gastar, puedes echar mano de tu jardín o a lo mejor si vives cerca de un mercado igual corres al mercado y que no salen más baratas las flores. Entonces podemos hacer un arreglo floral para un día, realmente es ocasional, a lo mejor tienes ahorita que estamos en vacaciones, que la comida con tus familiares, amigos de tus hijos. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar un poquito de lo que tenemos en casa y me gustó mucho este concepto Moni porque es semi-igualitas. Te me quedé viendo, somos igualitas si quieres ser buenos. Vamos a estar del otro lado. Es cierto, perdóname. No se preocupe, es lo mismo. Sí que así me quedé pensando, creo que me equivoqué. Y luego, Juli. Pues vamos a necesitar semillas de las que ya tenemos en casa, como en este caso tenemos habas, si las pueden ver acá, garbanzos, frijol de este estilo. Pura semilla. Pura semilla. Si traje algunas piedritas de jardín, si a ustedes les ha tocado arreglar su casa, que poner gravilla o a lo mejor una macetita, puedes guardar todo lo que te sobra, piedrita de río o de este tipo de piedra, para poder hacer un arreglo después. Y lo que necesitamos simplemente son botellas. Recipientes, claro. Recipientes, claro. Lo que tengamos en casa. Incluso me traje esta con etiqueta porque también la podemos usar. Lo único que tenemos que hacer es desprender nuestra etiqueta rapidísimo. Este tipo de etiqueta se... Se desprende muy fácil. De voladísima, yo diría. Y bueno, no podemos tener agua porque al tener semillas vamos a hacer que se pudra todo y entonces después... Que germine, ¿no? Sí, no, no va a germinar y después no vamos a querer lo que tenemos. Pero, ¿qué te parece si me ayudas con uno de estos y me ayudas a rellenarlos con semillas? Para que vean lo fácil que tú quieras y lo que tú quieras escoger. Igual alguna gravilla, yo voy a hacer uno por acá y ya después utilizamos nuestras flores que tenemos acá. Perfecto. Este, me comentabas, por ejemplo, en el caso de los girasoles son muy pesados. Sí. Y tenemos habas en este. Aquí vamos a poner el girasol, ¿no? El girasol para ese porque... Ay, ya se me está cayendo el estudio. Me van a regañar. Pues ya mira, ahorita ya no pasa nada. Me van a regañar. Hoy sí estuvimos duro contra el estudio, ¿verdad? Humo, basura. Hoy sí fue todo contra el estudio. Muy bien. Oye, pues es que estamos en un programa en vivo, Julie. Sí, así es. Fíjate que estábamos hablando de no necesariamente hay que gastar. Podemos echar mano de muchísimas cosas... Que ya tenemos. Que tenemos. Mira, por ejemplo, la bugambilia. La bugambilia florea todo el año. Sí. Por tanto, siempre va a haber bugambilia. Y si no tiene, pues vaya y pídale a la vecina. Seguro tiene una vecina que tiene una bugambilia. Y te va a decir sí porque hace mucha basura. Ya decíla, ya decíla. Y llévatela toda. Oiga, no, pero además recuerde que es medicinal. La flor de la bugambilia es medicinal. Para la tos, dicen, ¿verdad? Sí, para la tos, el tecito con ajo incluso lo puede poner o con miel de abeja. Mira, está perfecto. Padrísimo te quedó. Ahí está. Y tenemos follaje, nuestra decoración es natural. Ahí está. Y quedó padrísimo. No, la verdad es que no necesitas invertir tanto para algo que luzca. En este caso yo puse piedritas y terminé al final con una piedrita también para no mezclar. Yo solo quiero ponerle frijol. Súper bien. Acá tenemos un poco de garbanzo. Y lo podemos hacer un poco. En este caso el que yo estoy trabajando es un poquito más chaparrito. Podemos hacer que nuestra flor se entierre más para que lo podamos hacer un poco más chaparrito. Ajá, que no se vaya de lado. No se nos vaya de lado. Y ahora yo estoy vaciando mis habas porque el tallo del girasol es muy pesado y muy grueso. Por tanto, yo creo, usted dígame a mí si voy bien. Sí. Primero lo pongo y luego voy llenando. Y tal vez. Y se va atorando ahí. Se va atorando. Pero quiero hacer algo. Voy a combinar. ¿Vas a hacer una mezcla? Sí. Sí, tengo esto. Voy a combinar. No, no se puede. Aquí. Ya los voy a poner limpios para cocer bien rico. Y se los come con chilito serrano. Y puedes terminar a lo mejor también con un poco de garbanzo y le das otra combinación. Exactamente. Mire, ya se quedó muy bien puestito. Y luego. Y se ve padrísimo. Se ve bien padre. ¿A poco no? Sí. Ah, gracias, Migue. Tú sí estás atento, Migue. Gracias. Bueno, y como me sobró, ¿ponemos el follaje de una vez? Puedes poner follaje. Sí. Le podemos cortar, si quieres, con el cúter para que no nos quede tan largo. Voy a bajarlo tantito. Para que lo vamos a hacer de manera diagonal. Ok. Para poder enterrarlo. Que nos quede un piquito y poder enterrarlo. Ajá. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Los niños nos pueden apoyar. Sin embargo, ya en ese tipo de actividad, a la hora de ocupar tijeras, cúteres, o qué sé yo, me gusta. ¿Este también? ¿O la bolita? La bolita se ve padrísima. ¿Y la dejamos más alta? Esa más alta para que buscan. Ay, somos diseñadoras. ¿Y qué te parece esto? Ya es algo súper original, que cambia totalmente el concepto de ir a comprar algo a la florería y que nos va a ser un poquito más caro. Y lo podemos hacer en casa y como bien lo dijiste, podemos divertirnos con nuestros hijos o con la gente que te está ayudando. Puedes pasar un buen momento y disfrutaste de decorar un poquito diferente tu casa, ¿no? Exactamente. Oigan, mi ardilla sí está trabajando hoy, creo, ¿no? Mira, ¿verdad? Sí, me di buena idea. Te quedó súper bonito. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Tenemos tres arreglos diferentes. Ya tenemos aquí a Sandy para las manualidades. Así es. Es todo tuyo el segmento. Ay, gracias. Pues tenemos estos otros dos, que también los podemos utilizar, ya sea para un arreglo largo o igual lo cortamos y no tenemos ningún inconveniente en... Aquí. Usarlo, lo podemos cortar. Puedes aprovecharlo. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a poner al revés. Vamos a hacer al revés aquí. Vamos a poner primero el frijol. Incluso, fíjate que para bodas, yo he visto que ya trabajan mucho este tipo de conceptos. Sí. Bodas, eventos importantes. Con cosas naturales. Con cosas naturales y se ve bien bonito. Y podemos poner un poquito de habas. Acá tenemos más. Y terminamos así. No necesitamos más decoración en nuestras bases, es suficiente con lo que tenemos, porque lo que queremos mostrar son nuestras semillas. Así que, un nuevo concepto, una nueva idea para ustedes. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!